¿Qué harían si pudieran ser jóvenes por siempre? Hola a todos, bienvenidos a la sección más juvenil de Pasavante. ¡Oh my God! El día de hoy vamos a iniciar una gran serie, sí, va a ser una serie, de lugares fantásticos, lugares legendarios, ¿ok? Inspirado en el comentario, en este comentario, de mi nuevo nombre de usuario favorito, Tortas Tamal. Gracias, Tortas, gracias Tortas Tamal. Sugirió que hiciéramos un video acerca de lugares u objetos de leyenda. Y entonces dije, ¿sabes qué? Sí, efectivamente. Y como no quiero dejar ninguno de fuera, vamos a hacer una serie de videos cortos al respecto. Entonces, ya en adelante, vamos a intercalar un video, un tema de Confabulando, normal, y otro de algún lugar, u objeto legendario, ¿ok? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la Fuente de la Juventud. Es un lugar místico, mitológico, lleno de simbología, como nos gusta en esta sección. Les voy a traer unos ejemplos, pues, como los principales, los más famosos, ¿ok? Primero, claro que sí, nos vamos con los buenos griegos. Iba a decir los buenos para nada, pero bueno. El primero, y el más importante, el señor Herodoto. Señor historiador del siglo V a.C., que hizo como un compendio gigante de menciones y todo. Era muy gerudito. David anda con todo, güey. Este señor escribió en su libro acerca de Etiopía y los pueblos de África, escribió acerca de un lugar muy curiosamente llamado Macrobia, donde estaban los macrobianos, bro, que literal es macro, macros y bios, que es gran vida. Y, pues, literal era porque vivían mucho tiempo, ¿no? Entonces, su mención de este pueblo dice que, pues, como un güey, un diplomata, un diplomático. Diplomático, ándale. Un diplomático o un pinche, ¿cómo se llama en este suelo? Embajador de la antigüedad. Va y le pregunta al güey, al rey de este pueblo, le dice, Oye, güey, la neta, ¿qué comen? ¿Por qué viven tanto, güey? ¿Por qué están tan chidos, tan viejos? Se explica que ellos vivían hasta 120 años como usualmente, así como era la norma. Y pensando que en ese tiempo, pues, ya estar muy viejito eran 60 años. Ya. O sea, ya, güey, ¿no? Más o menos 60 años. Y, bueno, ellos vivían como norma casi todos 120 años. Y había gente que incluso vivía mucho más. Entonces, pues, el vato dice, muy curiosamente, Pues, mira, la neta, comemos puro pescado hervido. Y solamente tomamos leche. O sea, no tomamos otra cosa. Y el otro así como, ah, ok, ok, ok. Y dice, ah, y también nos bañamos en una fuente mágica. Uno empieza por ahí, ¿no? Bueno, el punto es que tenía esta fuente en la que... Lo llaman como que el agua era débil. O sea, ¿qué quiere decir? Que era muy densa. Entonces, todo lo que caía en la superficie como era débil porque no sostenía nada, entonces todo se hundía. Entonces, el punto es que se supone que el agua era débil, entonces todo lo que caía ahí, las flores, las hojas, se hundía al fondo. Y se supone que cuando te sumergías en esta fuente, salías con la piel como aceitosa y brillosa y oliendo a violetas. Esa es como la primera mención escrita que tenemos sobre una fuente de la juventud, ¿no? Y después de eso tenemos el ejemplo, claro que sí, de la Biblia, el ejemplo cristiano, que es el estanque de Betesda. Este ejemplo lo encontramos en el Evangelio de Juan. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, como de usar agua como medio para curar a alguien. Y este, pues, se supone que era un estanque en Jerusalén en el que Jesucristo hizo un milagro y curó a un lisiado. Pero se supone que desde antes ya se creía que ese estanque tenía propiedades curativas. Y la leyenda era que, pues, de vez en cuando llegaba un ángel y como que le hacían y le revolvía el agua. Y entonces, pues ya, ¿no? Como que se convertía otra vez en un estanque curativo. Pero, tenía en condiciones este pedo. O sea, número uno, tenía que ser, o sea, se curaba y como se rejuvenecía, la primera persona que se sumergía en el estanque después de que el ángel lo revolviera. No era para todos. Y era de vez en cuando, o sea, a veces lo revolvía el ángel y no te curabas. Entonces, no todas las aguas curativas son curativas para todos. Entonces, esto ya pasamos a el tiempo después de Cristo. Primero que nada, tenemos el ejemplo de las novelas de Alejandro, o los romances de Alejandro, que es la vida de Alejandro Magno contada en las versiones orientales. Entonces, se le llama a las novelas los romances de Alejandro. En uno de estos, pues, relatan todo el viaje que tuvo Alejandro, ¿no? Entonces, en uno de estos, no se sabe quién es el autor. Se supone que Alejandro va acompañado de un siervo y está en busca de la fuente de la juventud. Se supone que cruza la Tierra de las Tinieblas, que hasta donde sabemos es un lugar que está identificado con Abjasía. Si no saben de este país es porque no está reconocido por la ONU. Pero ahí está. Piénselo como por Turquía, ¿ok? Entonces, bueno, se supone que Alejandro, con un siervo, un sirviente, cruza este país de las Tinieblas y está en busca de la fuente de la juventud. Ahora, no sé si lo encuentra o no, ¿ok? No estoy segura. Supongo que no, porque se murió. Pero bueno. Pero sí, a ver, si te da la fuente de la eterna juventud, significa que te puedes matar igual, ¿no? ¿Quién sabe? Los siervos se pueden morir o se los puedes matar, solo... Pero al pinche Aquiles lo sumergieron en un agua y era invencible. Que también deberíamos hacer un debate sobre por qué, sobre cómo manejar mejor el mito de Aquiles, ¿sabes? O sea, porque solamente, o sea, la está sumergiendo, ¿no? Ve, ve, sumergido. Lo estás agarrando aquí, güey. O sea, güey, no va a pasar nada si lo sueltas un segundo y luego lo vuelves a agarrar, ¿no? Y ya está tonto. ¿Qué tal si es como de las cajas del súper que le haces? ¿Tú les metías a tu bebé? Por eso, o sea, lo que yo decía... O, 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 lo que hacías era como un intercambio de manos rápido, güey. Y ya tenías dos manos invencibles tú y un bebé completamente invencible. O, ¿qué tal que usabas como un saco? Como esos sacos de papas. Y entonces metías al bebé. Pero esos sacos como que dejaban pasar... Ajá, de red. ¡Ándale, de red! Entonces agarrabas al bebé y... Como si fueran unas papas fritas, güey. ¿No? Esa es una mejor idea. Había muchas... O sea, como uno de esos es para freír las canastillas, ¿no? Ajá, ajá. Y de menos a tu bebé. A ver que no bebes nada. Le dices a Efesto, güey. O sea, mira, güey. Necesito esta canastilla. Y ya, güey. Tetis se pasó de verga. Sí, se mamó. Se mamó. Sí, hay que me dejar. Sí, hay que ver. Gracias. Hay que hacer un video. Sí, hay que ver. Hay que ver. Hay que hacer un video, ¿no? Sí. Nueva sección con David. O con todo pasavante. Podemos discutir los mitos, ¿no? Una sección en la que le traigo un mito que dices, ¿qué? O sea, como con una falla elemental y lo discuto con algún miembro de pasavante. Pero bueno, volvamos al tema. Entonces, no sé si Alejandro lo encontró o no. No, no sé. No sé. No lo encontré. No importa. Exacto. Pero lo que sí importa es el sirviente. ¿Saben por qué? Porque el sirviente nunca es nombrado, pero se le describe como al-hidir, que significa el verde en árabe. Y este es como un sirviente en las leyendas árabes y del mundo musulmán. En el que este güey es un sirviente que va con el rey en turno y le está dando consejos y lo que le da es sabiduría, ¿no? Entonces, todo rey tiene un al-hidir, ¿no? Y entonces es como una figura mitológica, aunque nunca se le nombra, ¿no? Solo es como la figura del sirviente, pero es el sirviente más breve que podrías tener. Esta leyenda, recuerden, recuerden, que era muy famosa entre los pueblos musulmanes. Y entonces, en la ocupación musulmana de España, pues esta leyenda obviamente es como que se permeó en la cultura, ¿no? Nunca se olvida de la ocupación musulmana de España. Pero bueno, entonces es como que se permeó en la cultura. Y es muy probable que los próximos futuros exploradores de América supieran esta leyenda, ¿no? Entonces, bueno, antes de eso, tenemos... Este no es como tal una fuente de la juventud, pero se los quería decir porque... Pues porque está en mi tesis, ¿ok? No la busquen, todavía no está publicada, todavía no la acabo. Pero para los celtas, que tenían como una, digamos, siglo III después de Cristo, su religión, estaba muy... pues como basada en la naturaleza, ¿no? No era como una distinción muy grande entre la religión y la naturaleza, sino que iban como mezcladas, ¿no? Entonces, uno de estos aspectos de la naturaleza, digo, de la religión, es que se creía que los manantiales tenían capacidades curativas. Bueno, se tiene evidencia de manantiales que, pues, ya están secos, pero que se habían hecho pozos o como estos santuarios en los que había tinas con esta agua. Y las tinas tienen altos indicios de que las aguas en las que, pues, que estaban ahí en las tinas, tenían altos niveles de sulfuro y de otros minerales. Y que se ha descubierto que esas madres son muy buenas para cerrar heridas. El inicio del mito, bro. Pero bueno, entonces se supone que los celtas tenían una diosa que se llama Damona. ¿Damona? Y también como una asimilación del dios romano y griego de la sanación y la medicina, Apolo. Y que se llamaba Apolo Moritazus. Que por lo general los ponen como en pareja esos dos, como si se hubieran casado. Y, pues, los tienen como... Han encontrado muchas figuritas de estos dioses en el fondo de esos pozos. Como dando la ofrenda. Muchas de estas figuritas tienen una serpiente. Porque se creía que la serpiente tenía dones y capacidades curativas. Principalmente, creo, porque la capacidad de regenerar la piel, ¿no? Cuando cambia de piel. Pero bueno, continuamos a la época medieval. Tenemos un libro que se llama como Los viajes de John de Manderville. Piensen en Los viajes de Marco Polo. Pero este no era una persona que sí viajó. ¿Ok? Como que se inventó todo. Y no sabemos quién es el autor. O sea, como que un autor dijo... Ah, es muy popular el pinche viaje de Marco Polo. Pues yo te voy a hacer mis pinches viajes, güey. Y entonces era un John de Manderville. Que andaba viajando por muchos lados. Y descubrió muchas cosas. Entre ellas, la fuente de la juventud. Que él decía que estaba en el monte Polombe. Que según se ha identificado que es el actuar Colam de la India. ¿Ok? Entonces se supone que este güey había ido a la fuente de la juventud. Y él dice que... Que no va a dar la ubicación exacta. Pero que él ha bebido... Ha bebido tres o cuatro veces de esta fuente. ¿No? Entonces se supone que aquí es donde se hace como una... Ramificación del mito. Porque pues ya no toma... Digo, ya no te sumerges, te bañas en la fuente. Sino que nada más le tomas. Pero este güey, el John de Manderville. Como que dice que... O sea, no se la cree por completo. Como que dice que tomó como tres o cuatro veces. Y que se sentía como rejuvenecido. Y... ¡Ay, cuánta vida! Pero él mismo dice que cuando Dios decida quitarle como esa bendición. Se va a morir. O sea, como sabiendo que se va a morir. ¿No? Y entonces dice... ¡Ah, pero es porque Dios ya... Ya dijo hasta aquí! No es porque no funcione la fuente de la juventud. ¿No? Pero bueno. Es que es fuente de la juventud, no de la eternidad. Pero es que... Mucha gente como que dice que es lo mismo, pues. O sea, como que te rejuveneces y vas otra vez a vivir como mucho tiempo. Entonces pasamos a la conquista de América. Sí, tiempos muy tristes. Los españoles escucharon, mientras estaban en Cuba, escucharon de una isla que se llamaba Bimini. Que según esto, era una isla, la isla como más al norte de las Bahamas. Se supone que escucharon esto de una leyenda. O sea, la fuente era por los arawascos, arawascas. Miren. Arawascos es como el nombre genérico que se le dio a los nativos de Venezuela, de Colombia, del Caribe, de Cuba, de Perú. O sea, no, o sea, se pasaron de verga, ¿no? Pero bueno. Se supone que un jefe local que se llamaba Sekene o Sekwene, no pudo resistir el... Pues la promesa de la eterna juventud o de la fuente, la juventud. Y entonces, pues, agarró como un grupo de jóvenes y se fue a intentar encontrar Bimini. Y nunca volvió. Y entonces, como que estaban divididos, unos decían que, pues, porque era una isla que, pues, Simón te daba la fuente de la juventud, pero tenía como muchos peligros alrededor y pedía un costo muy alto por como ese... O sea, tener esa juventud. O, pues, que estaba viviendo ahí con todas las riquezas. Y dijo, ¿pa' qué vuelvo? Entonces, bueno. Se supone que en 1513 un cronista italiano que se llamaba Pietro Martre de Anguín, le escribió al Papa, güey, muy consternado, diciendo que... O sea, él estaba muy preocupado porque había muchos europeos que se creían esta pinche leyenda. Que él no la creía, ¿eh? Pero que se creía en esta pinche leyenda. Y que estaban intentando ir a buscarla y que no estaban regresando, ¿no? Este es uno de los grandes, como, inicios del Triángulo de las Bermudas. Porque ahí está, ¿no? Entonces, Bimini, como siendo la isla más al noroeste, pues, lo último que queda es Florida, ¿no? Pero antes de eso, hay mar abierto, ¿no? Y entonces, pues, las historias de, ah, no mames, el Triángulo de las Bermudas, porque toda la gente se está muriendo y todo esto. O sea, pues sí, pero es que hay mar abierto, ¿no? Pero bueno, entra a nuestra historia el güey que probablemente es el que es más famoso por buscar la fuente de la juventud. Juan Ponce de León. Claro que sí, lo han, si vieron Piratas del Caribe, ahí están. Si han visto cualquier cosa, ahí está Juan Ponce de León y su pinche fuente de la juventud. Que la neta, o sea, ahorita lo vamos a discutir, pero yo estoy muy enojada con la historia de Juan Ponce de León. Primero que nada, no sabemos si el vato sí estaba buscando la fuente de la juventud. En ninguna de sus cartas, en ninguno de los cronistas de su época dicen, ay, es que íbamos en busca de la fuente de la juventud. Sino que se supone que el vato iba por tierra. Iba por tierra y por riquezas, porque ya Cuba y las Bahamas estaban muy, o sea, ya había mucha gente, ¿ok? Y el vato había tenido que regresar a España, entonces ya no le habían respetado su, este es mi terrenito, ¿ok? Él fue el primero en, pues, empezar a colonizar Florida, ¿no? Entonces se supone que el vato no fue hasta que un, hasta que el, en la memoria de Hernando de Escalante Fortunate, que había sido captivo de los nativos de América del Norte como por 15 años, escribió en su memoria que ese güey Ponce de León estaba buscando la fuente de la juventud, pero eso fue como 30 años después de que Ponce de León ya se había muerto. Entonces, bueno, se supone que Ponce de León, pues, va a la Florida y hace una serie de expediciones que está buscando la fuente. Y los nativos como que le están tratando de dar direcciones a esta fuente, a la famosa Bimini, y nunca la encontraron. Y lo que ellos también decían, en lo que habla de, en su memoria Hernando, es que ellos están buscando un río que se llama el río Jordán, ¿ok? ¿Les suena familiar? Y, pues, nunca lo encontraron. O sea, como que siempre le decían, no, está más para, o sea, como adentrarse más al territorio desconocido. Y nunca lo encontraban. Entonces, yo, en mi cabeza, creí que Ponce de León se había muerto buscando la fuente de la eterna juventud. No. Todos lo creemos. Piratos del Caribe me lo dijo. Y, pues, resulta que no. O sea, que el güey estaba, pues, conquistando tierras. Y, entonces, le, o sea, como que hubo una revuelta. Y al vato, como que lo hieren mortalmente y va y se muere en Puerto Rico. Allí está enterrado. Y ya. Ese es el fin de la historia de pinche Ponce de León. Ni siquiera sabíamos si estaban buscando la pinche fuente de la juventud. Pero el pueblo que fundó, que es San Agustín, en Florida, se aprovechó de eso. Y ahora tienen un parque temático, histórico y arqueológico que se llama la fuente de la juventud en San Agustín. Y la gente se sigue tomando esa agua. No sabemos de dónde es, pero... Entonces, estas son como las representaciones más famosas de la fuente de la juventud en la historia. Y no son las únicas. O sea, como esta búsqueda de la eternidad o de la eterna edad dorada, pues, no es solamente la fuente, sino que también podemos encontrar la piedra filosofal. El panaceo, que es esta medicina maravillosa y que te va a curar de todo. Y también el elixir de la vida. Entonces, este es como un motivo muy común en muchas leyendas de muchos lados. No solamente las occidentales, también las orientales. Que siempre se está buscando la manera de derrotar la muerte. Y uno de estos símbolos es esta fuente de la juventud. Que, como ya les expliqué, podemos vincularlo un poco a las creencias que se tenían de estas aguas que te ayudaban a cicatrizar. Y que, pues... O sea, sí hay evidencia de eso. O sea, el agua sulfúrica y que tiene varios minerales ayuda a cicatrizar más rápido en algunos casos. Y, pues... Estos manantiales se empezaron a considerar lugares de curación. Y, pues, que tenían algún poder extraordinario. Pero, pues... Mientras más se iba expandiendo el mundo conocido, pues... Como que estas fuentes de la juventud quedaban cada vez más como en las orillas. ¿No? Siempre en los límites del mundo conocido. Así, siempre está un poquito más allá, güey. Esta no es la buena. Es la que sigue. Y, pues... Hasta la fecha de Miran, yo no sé si hay una fuente de la juventud. ¿Ok? No creo. Pero, pues... ¿Quién sabe, güey? Uno nunca sabe. Puede que haya por ahí alguna... Medio de Michoacán. ¿No? Entonces, bueno. Este fue el primer video de nuestra nueva serie de lugares y objetos legendarios. Así que, espero que les guste. Si quieren algún objeto o lugar en particular, déjenlo en los comentarios. Si quieren algún tema de Confamblando, pónganlo. Todavía tenemos opciones para el próximo porque no sé cuál va a ser. Entonces, nos vemos a la próxima. Y muchas gracias por estar aquí. Adiós. 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 Gracias por ver el video.